La Wanda Takalami Mutsubiura La Wanda Takalami Mutsubiura Ajahí Sabina Billa Eeeh 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 Ni Sabi Katimara Pasebi Yeeh Saba ¡Suscríbete al canal! ¡No te olvides! 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 2 Amor, me toca el dedo, Luciferi Cantó a ver vos ¡Eguau a dar a Dino, te covó dos! ¡Lai, laai! ¿Sabad? ¿Venis a vida? ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Mila! ¿Vamos a dar un poco? ¡Eguau a dar a Dino! ¡Hé! ¡Sobo a dar a Dino! ¡Kogó a dar a Dino! ¡Kogó a dar a Dino! ¡Nos vemos a Dino! No, no, no. Amosya Wanyo 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 Sabal Elri 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 Elro make Elri 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 Elro KEVIN Elri 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué es eso? Mi nombre se pasa, ¿sabes? ¿Puedes ver? ¿Crees que te ha gustado el palo? No, no. ¿Puedes ver? ¿Eso? ¿Eso? El quiere decir que no. ¿Ke qué es? Es buena, mi bг... Te encuentro con las personas. Quiero decir que el liderje me hacía. Yo tengo privada a través del cliente de su hogar. ¿Casi? ¿Casi? Si no... No, si bien no se pierde la niña. ¿Puedes ver qué? ¿Me decude? ¿Tienes que me caiga? Y me dopamine en un gran modo. Ay, ay, ay. Aquí aquí aquí... ¿Qué pasa? Yo, nada... Ah, ¿no? Aquí 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 hay sorpresa. Aquí aquí hay sorpresso por sorpresso. Ay, ¿no? Yo creo que mi mamá me dice sorpresso por sorpresso. Esto es lo que dice, que es lo que dice. ¡Suscríbete! 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 además de estar en la casilla ya está terminado la educación simplemente las que yo te voy hacer que tengo mucha gente y todos los coches ya quieres comprar ni que yo no, 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 no no, 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 no no es tan que ya se es el coche para mí, ahora tengo que hacer me encantó ¿Qué es lo que hace? Chaudibau. Lovedé, baby. Ok. ¿Tadi chadé? ¿Qué es lo que te llama? ¿Las chadé? No, chadé. ¡Mamá! Si es que yo quiero, vamos a hablar de ti mismo. Ahí vamos, vamos a hablar de ti mismo. ¿Quieres? Por ejemplo, los niños están en la calle que están en la calle. Los niños están en la calle a hacer más de una calle. Entonces, no están en la calle. Los niños están en la calle, los niños están en la calle. en Urwamba yor você yaky a miyó anyway, thank God, por ti agriDC el mismo se ve o mafinish education o nebi oripoda emina omo que ele, efefeke on echa fekou wale kemahadilo do juma bai e efefe omo esikelo okauye e moque sistema ove education olo atiti piyato topak padawale ongo pema confuse e parora filé lo mama fala chade yato die No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No. IA Oiblia es el detalle. Entonces, nos manos como si tú aprecias. Observe. Vamos a ver. Exignante. Ok. ¿Shade? Hele, ¿sí? Lo que se muera bien, ¿se difer��? ¿Se menciona? ¿Vas a desgracias tan profunda? ¿No se me explica que tendré bien vida para otras personas que no se despierta en el caso. No te preocupes, te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. ¿Qué es eso? Mi papá, no te preocupes. Mi papá. Mi papá, no te preocupes a mi papá. No te preocupes, solo te preocupes. Si te preocupes, no te preocupes. Si, no me dijesí или no quiero la salud, la muerte ha abuelo. ¿Para señorita? Oh, sí. Cuando te referes la niña, te prensa, solo la vida no es una fila. ¿Qué te ha hecho haciendo? ¿Qué te ha hecho en fe? Al fin de la semana. No. No. No, no. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Cómo es? ¿Qué es de? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Qué bueno, porque mi padre قال que es así, es por la hora de darme un día de la noche, por favor damos un poco más claro, qué bueno? Mi padre es así, es así, me voy a irme, me voy a irme, eso es así. Bien, es así, yo tengo que irme a salir a hier en casa. Lo que yo tengo que irme a seguir, le voy a irme a salir. No, 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 no me voy a irme a salir. No, si, si, si. ¿Qué es el primer lugar? ¿Señor? ¿Señor? ¿La gente? ¿Señor? ¿La gente? ¿Señor? 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 , ¿Puedes decir la mantenía? ¡Fuera tuve que la gente! ¡Ah si vosotros, ¿Quieres? ¿Cómo quiera tu gerar un poco? ¿Te rupes, te rupes? Puedes esa persona, no lo hables como es yo como tal, yo vey pido, yo vey Esos jefes le dejo ¿Crees que estamos en un deprimido? ¿Puedo mostrarle un truco? No, 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 no. ¿Qué haces? 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 En todos modos ¿Tú entiendes? Tal vez que yo quiero pero me gustaría presentarte a ti. En este momento es el gran clan es el gran clan de Nueva York. El gran chino es el gran chino es el gran chino pero al mismo tiempo yo quiero verlo ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? Es el gran chino Es el gran chino es la protección de la protección de Nueva York. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? No tienes остан oxidation es el gran chino o si entra Someone es un gran chino especialmente con la represión Voy a regresar a la fiesta. ¿Puedes decirte? ¡Ven es un poco de gordo! ¡Tenemos los chicos! ¿Tienes que me dijeron? ¡Ven a un bebé si bien! ¡Pusete! ¡Quiero hacer un bebé! ¡Es que es un bebé! ¡Ella es ahí! ¡A un bebé! ¡Ella es como un bebé! ¡Ella es como un bebé! ¿Qué pasa? ¿Puedes decir? ¿Puedes decir algo? ¿Puedes decir algo? Deja decir algo. No puedo decir algo. No puedo decir algo. Mejora. Y chicos, ¿Puedes decir algo? ¿Puedes decir algo? ¿Cómo se dice algo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gloria! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No heces así. ¡Suscríbete! ¡Pierre. ¿Qué está bien? ¡Tachala! ¿No es una de las chicas para hacer un oficio? No, no, no. ¡Quién es el día! ¡Dios! 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 ¡Dios, no me hagas! ¿Quién es el señor Fuen? ¿Quién es el señor? ¡No! ¡Nos tenemos que decirle a mi madre que un señor de mi madre! ¡Muchala! La mujer tiene un hombre de esta mujer. ¡No me tengo nada más! ¡No me tengo un buen trabajo! ¡Como les haces! ¡No te amo! ¡No! ¡No te quede! ¡Lo que te damos! ¡No te quede! 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 Puedes usar la bomba para que la bomba número 1. Si tu me mandas bien porque la bomba invade el mundo. Tu te pides hacer una bomba para que la bomba de la bomba. ¡No lo digo! ¡No! ¿Puedes volver a mi casa? ¡Irde mi casa! ¡No me dure mi casa para mi! ¡No les ramos! ¡No me dure mi casa! ¡Incuyent! ¡Ah! ¡Lala! ¡Sadi! ¿Qué tal? ¡Oh wow! ¿Tú me vayas a un coche? ¿Tú me vayas? ¿Tú? ¿Si es el jardín? ¿Le que se va a desiré? Ni un informe, ni un hijo de jean. ¡Ey! Me voy a poner un logo. ¡Un beso! Pero... Pero no hay que vernos en el baile. ¡Gracias! la clase ok bye bye shadi wanna move for me what young big boys can post me any class kakirikon built your fuck on quality so go to the first sony who and what guys they got what they deserved imagine what a guard looking the fuck on my baby and will like him is that's now one one fucking tell him it's almost up to my middle of an america what nonsense ah lola oh shadi in me connie can advise any children guys here they are so daring what dangerous go they rip the ham completely become a shink of food because how guys they're dangerous go can post you whoa lola won't let me say anything for me show me to know jenley do you know who she bad a job to jenley i repeat she bad a job won't let me say anything for me show boy anyway shadi in coin yo continue come my advice and it be to battee rayon chenny timba panik bo bo bobo it or so anything shama down my luncheer shubo my warrior jeky malo marie in class now shubo take your bank it soon good day soon bye bye bien a mamá como una parte de fe mono la ley ante su beijo a que no market donna o la tenor mamá me chadi o la tenu moche aftar batati agregó a lo mejor color mora como a lo pati lo jetó a un bimí péris oye color ni bató feco lo que no deto oti sofo color change what is of the world will be omo mi omi o feo no pati simple amor mamura cheto barmurada de tonsi marta jenico baloma en cuenta que yo soy bien dad oh daughter what's the last night clock? you looking good baby thank you dad ok ah becky you arrange a driver of co-assister trovi driving ¿ale? dad voy a tener un motor, ¿quién es tu? oye a to any time leo le drive olo leo no y beba en el mawa képhone show tibaba gocinto marcia mami elio ya a son baby ok mami mami let's show oh god oh boston no lo yo ko jekile mo 630 colo buy No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En realidad, el día de hoy me dejó el día de hoy. ¡Bien, señor! El terrorista atacó en la U.S. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es el talibán? ¿El talibán? En realidad, la impresión de la gente que quiere destruir los Estados Unidos. No, señor. Bienvenidos de nuevo. Sí, señor. Bienvenidos. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué? ¡De acuerdo! Temos que se hagan las patas. ¿Ok? Yo quiero hablar de aquí... ¿Qué es eso? Yo quiero hablar de aquí. Yo quiero hablar de aquí. ¿Eres? ¿De alguna persona que se hagan las plantillas? No te has sentido. ¿Puedes ver? No. Yo estoy desirpundo. ¡No te voy a dar la muerte! No te voy a dar la muerte en la mujer. Pero no te voy a dar la muerte, no te voy a dar la muerte en la misma época. ¡No te voy a dar la muerte! ¡No te voy a dar la muerte! ¡Séprete a alguien! ¡Séprete a alguien! ¡Babe! ¡Babe! ¡Séprete! ¡Tres bien que entiendes! ¡Séprete! 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 ¿Y tú? ¡Séprete! ¡Séprete! ¡Va a la calle! ¡Séprete! ¡Séprete! ¡Ok! ¡Babe! 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 ¡Emini, babaye! ¡Emini, me bien! ¡A este lado, tu te fous un ladigé marido! ¡Babe! ¡Séprete! ¡Babe! 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 ¡Séprete! ¡Babe! ¡Como eh! ¡Emini, babaye! ¡Arenda portion! ¡Arenda portion del barjeto! ¡Hi! y 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo se hace? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me gusta. ¿Gracias a mi hermano? ¿Qué es eso? En mi hermano, no tengas cualquier relación entre nosotros. except a brother-and-sister relationship. ¿Qué te ha llevado a mí, mamá? ¿Verdad? ¿Qué te gusta de mí, mamá? No te preocupes. Si te preocupes, mi papá no es así. Y el otro es muy similar a él. Si te gusta, no te preocupes. Si te preocupes, te preocupes a ti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. Sweetheart. Hi, dear. Ah, no, we were, we were. Me is ready for the wheeling now. I thought I told you. Me is ready. Shady. Me, you like me. At least, it's been over two months that he's still here. That's what I'm saying. How do you know that he's still here? At least, the company will bring me back to my room. I'm here. 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 I have a child. I don't have a child. I have plans to marry you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oreni como un besito u otro idioma. Yo te quiero decirte que va a mi lento. A mi lento, me dice que va a mi lento. No te lleno de ese agujero y intentas lo quehet eso. Estas que eres un hombre de los Bogotá, tú vas a bueníslo y te cuida de es un hombre. No te lleno dejen. No te lleno dejes de mi 팔, no te lleno dejes. No, 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 no. No, 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 no. É on false, no, 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 no. Tu as une fête. Je suis dissipée. Tu l'Esses prête à faire. Parce que tu m'as passé. Sí, vamos a aprender. Sí. Tu lo recienes aquí, ¿dearte claro? No Sony. Mostro. No soyương, no soy mauvaise. ¡Suscríbete al canal! 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 Compose la pereza y a con esta tienda. ¿Cómo vamos? ¿Tú me pones? ¡Ah! ¡Que te déjane! ¿Qué es esa tienda? Ese es el que me hagas de mi madre. No me hagas de mi madre. ¡Ah! No tengo trabajo. No tengo trabajo. ¿No puedo hacer trabajo? ¿Tú me pones? Sí, sí. ¿Qué es la tienda? ¿Maisa? 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 ¿Cuánto le dr oído? ¿La otra vez? ¿Esta? ¿Maisa? ¿Maisa? ¿Crees que hay gente? ¿Maisa? ¿Maisa? ¿Maisa que tú tienes que irte? ¿Maisa? ¿Maisa? ¿Me gusta esta vez? ¿Oda? ¿Maisa? ¿Maisa? ¿Maisa la otra vez? ¿Maisa? Letra узнаz, nos llaves de hoy. ¿Quién te llamas? Sí. ¿Qué? El Señor es la granja derován, Dios es el Señor del Hijo. Sí. Dios es el Señor es el Señor. el Señor es el Señor. El Señor es el Señor y el Señor es el Señor. El Señor es el Señor. ¿Qué es eso? Dios es el Señor de verdad. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Praise the Lord. Alleluia. Adiós. Adiós. ¿Qué es eso? Sí. ¿El Chivoma va a durar? Amén. Sí. ¿El Chivoma va a durar a durar? ¿No va a durar? No se vea, no se vea, no se vea. El chivoma se vea pero no se vea. El enemigo nos Summenos y alici bien. ¿Qué pasa si alguien se vea? El eigene auto se vea. ¿Qué pasa si alguien se vea? El enemigo no se vea y a mi casa. El quiere decir, haga el padre me vea. ¿Qué es eso? ¡No! ¿No me di cuenta que es como una persona? ¡No! 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 No, si no se como le repete, no vamos a un chile en el bosque. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Pau. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¡Ayúdame! No soy de la palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Esta es? ¿Las es lo que? ¿Las es lo que? Suéda a la palabra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Así, yo no puedo ver nada! ¿Y tú no entiendes? ¡Por las últimas dos meses, en cada 13, ¡Por que no me gustan como aquí! ¡Ey, bro. ¡Y bro, bro, bro! ¡Ey bro, bro, bro! ¡Y bro, bro, bro! y yo ah que la madre soy eh chen totally bemosi que le no beat a torepe music everyone she's a push any site me edema que era mioli intoma muy bella opa yinbe timbara by ba yinbe elé de agadrono mombo tanisha de tuyo no yubese y barrio sororo ¿No te vio algo? ¿No te vio hacer algo rico? ¿No te vio algo así? ¿No te vio algo así? Los últimos dos meses ¿Cienes que tuvieron materiales por para que les hieros? ¿Chi es más? ¿No te vio? ¿No te vio algo así? ¿No te vio algo así? ¿No te vio algo así? Así que te vio algo así. ¿Cómo te vio algo así? ¿Me los televisionas? Ok, ¿no te vio algo así? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Shady, that's not the point. I'm over to suffer me now. Shady, my problem, it's my problem. It's not my problem. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Estás seguro? ¿Puedes verlo? ¿Venny? ¿Puedes ver el radiador? ¿Puedes ver todo? ¿En qué? ¿Puedes verlo? Si no hay problema, si no hay todo, ¿puedes ver todo? ¿Puedes verlo? Si no estaban tapes ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo 들� chose uncertaines? «¿Puedes verlo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me mangué con sus crímenes. Me mangué con sus crímenes. Me mangué con sus crímenes. Me mangué con la noche. ¡Ah! ¡Ah! ¡Donos perdonar! ¡Es tan mítico! Si usted solamente tiene que café a ti, sin nunca me gusta la semana. A mí que me ayude con nada. Si tu n'es la gente que te hagas, tu te hagas el otro. Si tu te hagas el otro, tu te as mandado a la casa de tu. ¿Crees que te hagas? Mi chévere. Mi chévere. ¿Quieres que te hagas? ¿Quieres que te hagas? Si te hagas un padre, te hagas un hijo. ¿Quieres que te hagas? ¿Qué es eso para vos? Y Caneo, ¿P팅 ove? Elda... No eres tú... Tú tienes que decirle Remy... Esrchjan que te regresemos que tú eres tú. Te regresemos que tú eres tú. Que te regresemos que tú eres tú eres tú. ¿Qué? Esrchjan que te llamas. ¿Qué es eso? ¡El! 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 Él ya se aplique en el bordeaje con la me cu�e. Y cuando el al largarse es muy mal... ¡El! 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 ¿Le caba del jefe para mí? ¿Le caba del jefe por un poco? ¿Dó? 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 El Jefeo, El Jefeo, Elda. ¡Sabeza! 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 ¡Macio! ¡Sabeza! L Naturera L Naturera L Naturera du! L Naturera le parten de C Tailor L Naturera quavele la mayana L zusammen Subtítulos en español no vale con sí ojo mapa a cobi reloby remaniage como ni bebo o joketa la osu kia minecoba lego atiki ola tiola recomababa para ella sí me no bah web No... ¡Bueno! Como médje... ...que lo puso a... ...que una persona, una persona... ...de que bien... ...que ela... ...a un ejemplo que se ha dicho... ...¿y tú que me anabas a escuchar... ...que una persona, una persona... ...¿y tú?! ¡¿y tú?! i la lo que el 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 lo que en el 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 ¡Ebu Joko! ¡Ah! ¡Baboloje! ¡Baboloje! ¡Tualé! ¡Ajuna, ajuna, laki! ¡Baboloje! ¡Ijilis! ¡Ejoko, Baba! ¡Tualé! ¡Ey, boys! ¡Oye, alesón! ¡Tualé! ¡Baba, baba, baba! ¡Baba! ¡Baba! ¡Ajuna, hija, Mansour,umberto, embryón! ¡Ahí! ¡Yes, elrizo, Baba! ¡Camaba, madias solo! ¡Apres construirlo! ¡Ah! ¡Bona, Jebo! ¡Ah! ¡Acén aléle,ey! ¡Eñitele mon bolo! ¡Odam! ¡Ach, baba! Ako, e Ladje! No, 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 no. ¿KIRA extremely hardyarna? ¿Has envision Crisionadas? Creo que es Langutec. Lo leo. Mi plaisir a creerlo ese. Será que él te acolera. Se acolera ayudar a cuidar laouganTS. Si el doctor está aprendiendo, beat ok a la verdad a la verdad y la verdad ¿Si te llamas? ¿No? ¿Sabes qué? ¿Crees que con el coco de mi? No, chére, yo. Yo le voy a decir que... ...chére, el Red Corolla caballo... ¿Qué? ¿Quién es? ¿Si el school es aquí? No, 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 eso... ...que mi mamá harina... ...de mi mamá bebé. ¿Quién es? Entonces, por todo el gusto... ...lo voy a decir que es lo que me dors. ¡Daddy! ¿Here tiene nada? ¿Qué es el señor Koufa? ¿He recomendado que las personas pueden pedirle cosas. ¿No? ¿Ne ha gustado? ¿Como también a los bebés. ¿Como un niño que combina su bebés. El Dahl, se muñe ni se ron se ron manle ni to nje wafun on loje ka waba inyo mi ori o mami a la wang mami jeji oshu to kodja de ti ló mi ori tu tu shi inye loje waba inyo tori wani o kuki yifara kwa mofen ni to mawe shi ti on di 13th oshu ino toba a lota a baron mami shi po se wu adigun o wang manti eno a wang mene jeji nan josa ló a wang mene jeji ni a wang mene jeji ni geni sabu ha ha minaha sabu naya minaha samina minsu wa adigun nana 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 ¡Ceco, no vas a qué te explicar! No, sólo me diga. ¿La casa ya? ¡Ceco, se arregle, se arregle! ¡Ceco, no eres rico! ¡Eso es una de las cocas! ¡Toma pillado! ¿Y tú? No, no. No, 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 no. Es porque ya no. ¡No! Llenó yo... Yo les ai menti... Lo mas dejó. Cuando la persona es una juz hermosa... Pues bien. ¿ Tienes que decirle que alguien dice? ¿Quién es una de las personas? ¿Quién es una cosa que se hace? Si tu le mentes, ¿Quién es una locura? ¿Quién es una locura? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.